Cuando Rosita Quintana se asomó por la ventana salieron a saludarla las flores de la mañana el sol ardiente en el cielo por las nubes se filtraba había en el aire un aroma de promesas y esperanzas Cuando Rosita Quintana me besó por vez primera mi corazón derrotado se llenó de primaveras su pelo de color negro y la luz de su mirada atravesaron mi pecho y me hirieron como balas ahora tengo que esconderme entre montes y quebradas porque el destino me aleja de tu belleza añorada ya no acarician mis dedos tus dos trenzas mexicanas pero me queda el recuerdo de tu amor Rosa Quintana pero me queda el recuerdo de tu amor Rosa Quintana yo me crucé la frontera por ver si no me encontraban y me atraparon los ojos más hermosos de Tijuana aquellos rangers de Texas me quieren quitar la vida si me protegen tus brazos no podrán Rosa querida tus besos apasionados bajo la noche estrellada y tus caricias sinceras le han dado paz a mi alma entre la vida y la muerte hay una línea delgada ahora tengo que esconderme entre montes y quebradas porque el destino me aleja de tu belleza añorada ya no acarician mis dedos tus dos trenzas mexicanas pero me queda el recuerdo de tu amor Rosa Quintana pero me queda el recuerdo de tu amor Rosa Quintana